Ahí está Javi, vete a jugar con él. Buenas tardes, Lola. Buenas tardes. Eva, ¿quieres un montadito que hizo la abuela? ¿No? ¿Te lo pongo para luego? Bueno, vale, vete a jugar. ¿Qué tal va usted, María? ¿Qué tal familia? Mientras tengamos algo, aquí vamos. Sí, es lo que le digo a mi hijo. Tenemos salud, por lo menos, pero claro. Él está tan nervioso, Juan Carlos el mayor sabe. Va a hacer tres años y está en el paro. ¿Y los niños cómo lo sufren? Ya lo creo que lo sufren. A los cambios propios de la edad. Se arregla todo esto de la crisis. ¿Sabe que me preguntó la chiquilla recién salida del colegio? Si yo sabía cuándo terminaría la crisis. ¿Qué me dice? Como tiene compañeritos que van sin desayunar, la cría piensa, sabe, pobrecilla. La crisis, la crisis. Si sabré yo lo que es la crisis, María, en este momento en mi casa, un pisito pequeño, tengo a mis dos hijos, con sus mujeres y los niños. Este David es el hermano de Jorjito, de tres años, son de Juan Carlos, y los bellizos de Salvador, mi otro hijo. ¿No me venía alguna vez con los bellizos? Sí, 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 lo he visto, sí. Pues aquí me tiene, con todos en casa. Mamá, cuando mejoren las cosas nos vamos. Me dice uno, y el otro también, pero al paso que vamos no sé yo. Salva tiene su trabajo, ¿sabe? Pero perdió la casa con el otro. Ay. Están los dos que ni le cuento. Es que, para sus hijos, volver a la casa suya, no debe ser tan poco fácil, Lola. Le digo una cosa. Rafa, mi hijo, tiene treinta y cinco años. Entonces, ¿qué vive conmigo? Y las tenemos, jeje, a diario. ¿Qué tal dice? David, así no se juega, ¿eh? Que no, que nos vamos a casa. Devuélveselo, venga. Bueno, voy a trabajar con los otros chicos. Tengo que hacerse buena tarea. ¿Eh? ¿Sí? Buenas tardes, señoras. Buenas tardes. Hoy se trajo a los dos chavales, ¿eh? Sí. Es que, en casa, nos empujamos, nos pisamos todos. Estamos todos juntos. Mi hijo, mi nuera, estos dos chicos, y yo. Claro. Los saco a que le tomen aire y dejen a los padres con sus cosas. También nosotros estamos afinados en mi piso. Pues imagínense nosotros en una habitación y el pilar. Sí, pero nosotros no estamos acostumbrados a esta situación. Nosotros tampoco. No lo creas, señora, ¿eh? Señoras, en la asociación de vecinos estamos ayudando a gente con problemas serios. Damos comida, ropa, materiales, corral. No damos abasto. Eva, estás corriendo mucho y estás ayudando, hija. Quítate la chaquetita. ¿No? Anda, quítatela y déjala ahí. Bueno, pero en caso de seguir así, Eloisa, no es mejor volver a su país. Este país no da para más. Ojalá yo tuviera un país donde volver. Volver, volver, ni con todo lo que me ofrecen, hasta el billete de avión. No, no me iría. Algunos paisanos ya se han marchado, al no tener trabajo, al haber perdido sus casas. Pero yo por ahora ni lo pienso. Ni lo pienso. Y sabe, claro, es que yo me ayudo con mis costuritas. Les atiendo a mis nietos, con mis trabajos de costura. Aquí, a pesar de todo, los chicos tienen una atención médica. Un colegio público más o menos decente. Pero en nuestros países las cosas no están mejor. Mejor que aquí, seguro, Eloisa. Es que esto no da para tantos. Si no es mi trabajo ni para los propios españoles. Sí, muchos se marchan de aquí, es verdad. Españoles e inmigrantes. Los jóvenes, sobre todo. Pero es un derecho que de progresar. Darle lo mejor a los de uno en su tierra o fuera. Y fuera de España, a los españoles que van a trabajar, nos hacen sentir que somos inferiores a veces. ¿Va? ¿Cómo hacemos nosotros con los que vienen a trabajar aquí? A veces. Por eso creo que es lo mejor que la gente se ayude entre sí. Lo que les dije antes, que hacemos las asociaciones, las ONGs, las mismas parroquias. Y la familia que, me digo yo a veces, ¿qué hubiera pasado si mi marido y yo no hubiéramos podido aludar a mis hijos en casa? ¿Cómo habrían hecho? Sí, sí. La situación es difícil para nosotros. Mire, y en general para todos, ¿eh? Mire, yo este momento apoyo a mis nietos como puedo. Si los padres no le tienen paciencia, yo les escucho, ¿sabe? Lo hago por, les hago y les explico por qué es tan así, que no es por ellos. Les ayudo con las tareas del colegio, aunque me olvidé de muchas cosas. Aprendo. Sí, se me va la paciencia también. No crean que no. Pero, es que antes, en los colegios públicos, había profesores que les ayudaban las tareas. Profesores de apoyo, de integración. Como se encargaron la educación pública, ahora somos los padres o los abuelos los que tenemos que ayudarles. Sí, sí. Ayudamos a los nuestros. Con nuestras pensiones ratíticas. Cubrimos necesidades de hijos, nietos o no. Con la pensión de mi marido y la mía, nos apañábamos muy bien. Pero ahora, con todos en casa, Lola, usted sigue a su marido y compartís esta situación. Yo estoy sola. La alegría me la da esta quería con diez años, que parece que tiene dieciocho. ¿Cómo razona? Y me pregunta cada cosa, me deja sin respuesta. La madre a veces ni la escucha, con el trabajo que tiene. Y el padre viene tan tarde, cansado. Si es verdad, en este momento los abuelos seguimos aquí, para sostener a los padres y a los críos. Somos como muros, muros muy fuertes. Sostenemos, impedimos que todo se les mande. Sostenemos. ¿Se nos ha vuelto poeta, Loíza? Sí. Es que es así. Damos sombra y cobijo. Y esto también nos vuelve más jóvenes. ¿No les parece? Sí. 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 Mulos fuertes, pero guardados de verdaderas, enredaderas verdes como la esperanza. ¡Ah, vamos ya! ¡Aplausos!